Hola, bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. En el video de hoy les voy a hablar de mi frijol, ya que lo destransplanteé de la maceta a tierra. En el video que les había hecho de trasplantear mis frijoles, él ya estaba en la materia, entonces ya ahí si quieren ir a ver el video para entender más lo que les estoy diciendo y platicando. Lo puse a enredar en un comedero de pájaros que tenía, solo que ningún pájaro lo usaba. Sí me puso triste, pero tenía razón de que ningún pájaro lo usara, porque resulta que al lado de nuestra casa hay un palo de mango, un árbol muy muy grande donde hay gavilanes y pues yo me imagino que los pajaritos pues le tendrían miedo a eso. Yo todas las mañanas venía y las fruticas les ponía, pero al final no venían. Ese comedero es este de acá que ven. Le pusimos una pita. Y ya se los voy a mostrar todo general. Las cositas de acá, estas rayitas, son para que los pájaros se vinieran a montar. Y acá antes había una tabla, pero como para que no les estorbara al frijol. Pues simplemente se la quitamos y ya. Les voy a mostrar el árbol que les decía. Y les voy a decir que qué mata es y qué planta es y ya. Entonces los muestro en este momento. Como pueden ver, este es el árbol. Es de mango. Es súper grande. Y ahí es donde hay gavilanes. Y por eso me imagino que los pajaritos no vienen. Ese árbol llega, me imagino, como que a tres casas. De un lado llega para acá. De otro lado llega para la casa de al lado. Y pues así llega a las casas que están alrededor. Y por eso me imagino que ya nosotros somos la casa que está rodeada de ese mango. Entonces por eso tienen a los pajaritos muy asustados. Y por eso es que no vienen. Pasando ya a la información del frijol. Si ustedes también lo tienen, les aconsejo que antes de transplantarlo. Adecúen la tierra para su frijol. Lo que necesita la tierra principalmente es abono de vaca. También hay otro tipo de abono que es triple 15. Que contiene potasio, contiene sodio y nitrógeno. Para su frijol eso es lo indicado. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, den like y suscríbanse.